De mañanita a la cena Sale temprano del Tugurio De mañanita a la cena Sale temprano del Tugurio Remolina es un tabaco Y se va a vender fruto maduro Remolina es un tabaco Y se va a vender fruto maduro Se baila Camina duro Se baila La chancretera Se baila Fruto maduro Se baila La callejera Negrita del mangar Formiga de ciudad Fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Baila mi cumbia Senaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Senaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Que rico suena Dello Pante y los palmeras Baila mi cumbia 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 De mañanita a la cena y da sale temprano del tuburio De mañanita a la cena y da sale temprano del tuburio La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender bruto maduro Baila mi cumbia, Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Ay, baila mi cumbia, Zenaida ¡Vuelve a trabaros! ¡Vuelve a trabaros! ¡Vuelve a trabaros! Mangos, papaya, Zenaida Mango y papaya Mango y papaya, Zenaida Mango y papaya ¡Vuelve a trabaros! Baila mi cumbia, Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Música